Aquí tenemos la hermosa escultura tallada en madera, realmente una belleza. Fíjense ustedes que emula ser un carro de chop, donde está además tallada lo que es la municipalidad. ¿De dónde vienen? Buenos Aires. ¿De qué parte? Monte Grande y Lanús. Muy bien, ¿primera vez? Primera vez. Bueno, ¿les gustó? Excelente. Esta escultura es de Luis Good Pérez, fíjate lo que es, porque es espectacular. En un lugar dice amo BGB, amo Villa General Belgrano, también Calamuchita, porque estamos en el Valle de Calamuchita. Y los 60 años de la Oktoberfest Argentina se celebran y se conmemoran con esta tremenda escultura tallada en madera. Hay un habitante de la villa que nunca se cansa de bailar. Mirá lo que es este Sandro, que acá me lo encuentro. ¿Con qué estás brindando, Sandro? Con aire. ¿Con aire por ahora? Todavía no le puse nada, pero ahora un ratito lo vamos a llenar con el espiche de las 9. Pero muy bien. Escuchame una cosa, Sandro. Vos tenés un aguante tremendo, así que te merecés como un premio. La cerveza de oro te merecería. Gracias, gracias, gracias. Todo lo hice hace unos 5 o 6 años atrás. Me propuse bajar 60 kilos y lo bajé. Así que ahora es para llenarme con 60 litros de cerveza. Claro, hay más espacio para la cerveza, por eso. Pero escuchame, vos sos muy grandote igual, así que... El amor mueve montañas. Y todo con mis amigos, el monje que está acá con nosotros. Así que sigan viniendo a la fiesta de cerveza, que es un boom. Vamos, vamos a dar la vuelta acá a los chicos, brindando perfecto. Me encanta, miren esta diosa, el monje negro. El año pasado debutaste, ¿no? Como monje negro. Así es, desde el año pasado. Desde el año pasado. ¿Cómo está este año? ¿Bien? Muy, pero muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya estás como más suelta vos, o no? Y no me quedó otra que estar un poco más suelta. El año pasado estuve compartiendo con Susy, como era el primer año, para aprender y compartir con ella. Y lamentablemente este año ella no pudo estar, tuvo un accidente en el brazo, así que me tuve que largar sola. Bueno, miren lo que es esta mujer. Una belleza representando al monje negro aquí en Villa General Belgrano. ¿Por qué hay que venir a la fiesta de la cerveza? Porque es la mejor de la Argentina. Ella lo acaba de decir, es la mejor de la Argentina. ¡Levanten esos vasos y vamos a brindar todos saludos! Estos senderos conducen justamente a todo el predio del Bosque de los Pioneros. Aquí tenemos las chicas que nos están saludando, gente que viene de distintas partes del mundo. Observen los puestos de comida, de bebida, donde pueden probar tantas exquisiteces y tantas cosas ricas. Y aquí vamos a llegar al balcón natural que tenemos en la villa, en el predio del Bosque de los Pioneros. Vení porque yo quiero que observen cómo se ve el escenario desde aquí arriba. Miren lo que es esto, espectacular. Desde aquí arriba se ve perfecto el escenario. Hacia adelante tenemos las butacas para que la gente esté cómodamente sentados. ¿Cómo se está viendo acá el balcón? ¿Se ve bien? Muy bien, muy bien, sí, excelente. ¿Lo están disfrutando? Sí, sí, totalmente. Ahí le pedimos a nuestros amigos que nos den una opinión de cómo se ve desde acá. Están brindando con cerveza, ¿no? Claro, por supuesto, excelente. ¿De dónde viene, amigo? De Buenos Aires, pero somos de Venezuela. En este momento la escuela de folclore Raíces Serranas están en el escenario porque también el escenario tiene un espacio para el folclore argentino. Y si ustedes creen que todo aquí es comida alemana, pues están equivocados. Mirá lo que es esto. Acá tenemos el puesto de comida argentina. ¿Qué podemos encontrar acá en este puesto de comida argentina? Cuenten. Tenemos angustes de chorizo, chorepan, el de vacío y el de bondiola. Bueno, yo debo confesar que probé el sándwich de vacío. El vasipan le dicen, ¿no? Pan sí le dicen. Bueno, es tremendo, realmente tremendo. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Dónde son? No, somos locales. ¿Son todos de acá? ¿Cuánta gente trabaja acá en este puesto? Porque son un montón, te digo, ¿eh? Como 40 más o menos. 40 personas trabajando. ¿Está tiernita la carne? Espectacular. ¿Con qué la acompañamos? Lechuga, tomate, chimichurri y salsa criolla. Bien. ¿Cómo viene el chimichurri? ¿Viene bien picante o está bien? Está... Está picante. Está picantito, sí. Está picante. Pero estamos muchos héroes. Bueno, y acá los amigos de Venezuela han venido a visitarnos. ¿Están de paseo o vivís acá? Vivo acá hace 8 años. ¿En Villa General Belgrano o en Córdoba? En Córdoba, pero vengo sagradamente todos los años al Oktoberfest. Mirá, hace 8 años que venís al Oktoberfest también. Exactamente, 8 años tiene esta jarrita que me la compré en el 2015 exactamente. Pero el tipo tiene en memoria toda la fecha en Venezuela. ¿Qué fiesta copada tenemos así parecida a esta? La verdad, la verdad, perdóname Venezuela, pero ninguna. Hay muchas fiestas religiosas en algún santo, el Cristo, pero un evento así que se ha dedicado enteramente a la cerveza, ninguno. ¿O alguna bebida puntual? Por ahí la del ron, pero como digo yo con mi compañero, este es el Disney de nosotros los adultos, de los borrachos. Me encantó esa definición. Venezuela, un lugar maravilloso para visitar también. Y los venezolanos vengan a Villa General Belgrano. Gracias, esa confraternidad nos encanta. Aguante Venezuela, aguante Argentina. Te hemos mostrado prácticamente todo el bosque de los pioneros. Pero nos falta este sector, que es el sector de ingreso. Otro de los ingresos que tenemos aquí a la Fiesta Nacional de la Cerveza. Y por supuesto, si vos venís a la Fiesta Nacional de la Cerveza, tenés que comprar el jarrito chopero. Mirá todos los jarros choperos que tenemos acá para que se lleven. La tirita, esto es bárbaro porque no se nos cae el jarro, no se nos rompe. No nos olvidemos de las vinchas. Mirá lo que son. Con luz se vienen ahora también. Bueno, espectacular. Aquí están las chicas. Saludemos a la cámara, chicas. Muy bien, muchas gracias. Tantas cosas lindas que se pueden encontrar aquí. Los pines, los jarros, los vasos, los llaveros. Hay un poco de todo. Un recuerdo te tenés que llevar si venís a la Oktoberfest Argentina, que este año está cumpliendo 60 años. Este es el famoso predio, el bosque de los pioneros de la Fiesta Nacional de la Cerveza, en Villa General Belgrano.